Hoy queríamos mostrarles algo de cañas que tenemos para pejerrey, diferentes marcas, diferentes acciones, largos, eso a gusto de cada pescador. Bueno comentarle que teníamos como le digo diversas marcas, de la marca Caster, de la marca Shimano, de la marca Bando, de la marca Kikifish, de la marca Surfish, Tech, Lexus, tenemos varias marcas, ya le digo, diferentes largos, diferentes potencias, para Río La Plata, para Laguna, modelos como por ejemplo también la Livio de Shimano, que son los modelos Feeder, que son cañas en tres tramos, que hoy en día están usando mucho también para la pesca, con mitos armados, por ejemplo, en este caso acá tenemos uno de la caña Stimula de Shimano, con un resito de Daiwa, comentarle básicamente eso, por ejemplo, como para que tengan una buena noción, tenemos por ejemplo aquí la flecha de plata de Kikifish, esta la pueden abonar en 12 cuotas de 475 pesos, hay para todos los gustos, y tienen cañas en grafito como esta por ejemplo, con pasillos ya para multisplamento, super accesibles, cualquier cosa nos preguntan, cualquier cosa nos consultan, como siempre decimos, pueden encontrar todos los datos acá al pie de la página, y bueno, esperamos sus consultas, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!